Radio TV.mx presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen en este 2019, que pues saben saber que hay gente que todavía tiene frío, por lo menos en su corazón, y está empezando, y está escuchando aquellas canciones llegadoras que seguramente inmortalizó Chabela Vargas. Soy Roberto Yañez y está con nosotros nuestra colaboradora Friolenta, no sé de dónde venga, pero sí se trajo el chal. Estefanía Albarrán, ¿cómo está? Hola. ¿Ya vieron? O sea, honestamente viene, bueno. Vengo de Chabela Vargas. ¿Cuál te vas a cantar? ¿La llorona? ¿La Corina? La Corina no me la sé, no te la ando manejando. O sea, en este país, no puedes decir que eres mexicana y estás echando unos sopes, si no come, si alguna vez no escuchaste y no lloraste con un, con una de Chabela Vargas y con su respectivo tequila o mezcal. ¿Paloma Negra no es de Chabela Vargas? No, ya es intérprete. No, ya es intérprete. A ver, por favor. ¿Cómo golpear esa producción? A ver, tenemos aquí producción, que es medio Millenian. Ya saben que los Millenian nada más leen los encabezados. Se cansa. Entonces, tú también eres Millenian Tarnia, ¿verdad? Pero tú sí lees. Sí, pero de Chabela solo ubico como esa que interpretó, la de Paloma Negra. Bueno, de tareas saliendo del programa, cuando se te quite el frío. Es que estoy muerta por dentro, recuerda. No, llegaste con el corazón así medio frío, o sea, pero bueno. Oigan, estamos en la sección del buen diente, independientemente de que, pues, aquí estamos checando su bonito outfit. No, ¿saben qué? Lo que pasa es que se nos perdía con la pantalla, el green screen, y entonces por eso tuvimos que taparla con la cobija que teníamos aquí abajo. El fiojero del perrito. No, es gato. Ah, pero también hay perrito, ¿eh? Ah, no, sí, también hay perro. Oye, ¿dónde está el perro? Ya no lo he visto. Bueno, ahorita vamos. El misterioso caso del perro perdido en la cabina de RadioTV.mx. Oigan, desde el corazón de la condesa, nos da gusto recibirlos, y bueno, hoy sí, bueno, si hay alguien que come rico, que viaja bien, y muy correcta ella, es esta chica leída y escribida. Qué bueno, dicen en tracolía Paz. Estefania, y pues, ahora, como oílo de media voz. Sí, hoy les tengo muchísima información, y empezamos con las imágenes. ¡Producción! Que no se ven en monitor. Que no se ven en monitor producción. ¿Quién está pensando que ya es su cumpleaños? Producción. Ah, sí, es que producción de San Luis Potosí para el mundo, cumpleaños, nuestra querida Cris Campos. Y como está escogiendo su traje de baño ahorita. Pues, exacto, o sea, no nos pela la verdad para las imágenes. Gracias, producción. Ya estamos, volvimos. Volvimos, bueno. Para que vean que sí se hace en vivo, aunque no lo crean. Exacto, y con todo mi chunche de Chabela Vargas, mi piojero aquí, que después seguramente mi madre, como es de víbora, me va a decir, qué horrible, ¿por qué te pusiste eso? Es que empezó muy beata. Ya sé. Bueno. Vas. Pues, les cuento de Azul Histórico. A ver, ¿a dónde te fuiste primero? Bueno. Cuéntanos un poquito qué es Azul. Vamos a partir, de hecho, ¿se acuerdan que en el último programa yo estaba corriendo como a Gil Gacela que tenía una comida? No, no se acuerdan. Bueno. Entonces ya tiene mucho. Pues, vean el otro para que se acuerden, no es cierto. Ahí los chiquen. Azul, ven que de repente invita a distintos chefs de diferentes estados, pues, en la parte de ese mes de diciembre, todavía. ¿Dónde está Azul? Azul, está Azul Histórico, que tenemos en Isabel la Católica número 30, tenemos uno en, en frente del Moac, y está otro en el de la Condesa, que está sobre la calle de Nuevo León. Se puede decir que en los lugares donde hay más turismo. Exacto. Y aparte están chulísimos. Pues, bueno. Entonces, hicieron un menú con el chef Joel Ornelas, que es el restaurante Tintoque, que está en Puerto Vallarta, y, pues, bueno, probamos esta cuestión, este festival de Puerto Vallarta, perdón. ¿Qué es esto? ¿Queso con helado? Esto, no, este es el postre, escuala de coco. Ah. Entonces, bueno, la coala de coco es un postre típico de la zona del Pacífico, y se prepara con el coco de aceite, ataleta cuora, maíz, canela, leche, y, pues, ya, este toma un gran valor, porque funga como un plato con muchísima tradición, y, pues, bueno, ya viene acompañado del helado de coco, y con estos trozos de merengue. Bueno, empezamos por el postre, está bien, no importa, porque yo me lo salté. Este, después estaba antes el de, ah, mira, esto justo que hablábamos de pulpo, pesca y pulpo al ajillo. O sea, esta mezcla de, estaba muy, muy buena, esta salsita estaba gloriosa. El pulpo estaba muy bien logrado, no estaba así como, ya sabes, que... Estamos comentando que el pulpo tiene que estar en su punto, porque yo, yo la, ah, sí, mi primer acercamiento con el pulpo, además de, hay una esponja, no es cierto, yo soy de mucho antes de morir el pulpo. De los snorkels. De los, no, ah, creo que, no, ya, ya no le sigas, porque creo que me había que arreglar tú, voy a buscar en los textiles, porque creo que nada más estaba Pedro Picapé de los supersónicos en ese entonces, y los monsters, ay, muy bonito. Bueno, pues vamos hablando del pulpo. El pulpo, mi primer, este, mi primer pulpo, no, sí, el primer pulpo que probé, bueno, o sea, lo vi, era como si me estuviera comiendo la goma de borrar de esas de pelican, así tal cual. Nunca la noticaba. O sea, la blanca, la dura. Ah, ok. O sea, la dura. O sea, de esas de, como de, como de artista gráfico, que las botas y rebotan, así era, así era el pulpo que yo me eché, entonces, bueno, el pulpo que yo me comí. Eh, no, no, pero pues, pero tengo buen tratamiento cosmético, entonces, bueno. La grasa de panda, que te untas en las noches, no mientas. No, no te digo, o sea, luego te recomiendo a la doctora. Entonces, justo. Cuando lo necesites. Yo creo que yo estoy en camino. No, pero justo, justo algo así comentábamos con una colega. Pero horrible, entonces, nunca quería, o sea, nunca quise volver a comer pulpo, hasta que, pues, obviamente vas a un evento, resulta que, pues, es lo que hay, y llevas como tres horas de no comer, entonces dices, pues, solo entras al pulpo, no comes. Y la verdad fue una muy grata sorpresa dar la diferencia de lo que es, pues, cuidar que el producto, o es como una carne, ¿no? Sí, claro. Yo antes comía, yo antes, las carnes, los cortes, las carnes generalmente, o sea, las cosas, es, los cortes, era muy asado, y entonces le matas el sabor hasta que llegué a un restaurante que me dijeron, oye, no, este te sugiero que sea así, así, así. Y la verdad cambió mi vida y mi visión sobre lo que son comer cortes. Bueno, estamos con tu pulpo. Bueno, pues ya, pasamos del pulpo a, empezamos de atrás hacia adelante, y la, el primer platillo en realidad de esto fue una ensalada de zanahoria con col a bigrados, perdón, es una encominación de la influencia de las, digamos que entre las ganachas de los mercados de Puerto Vallarta y la cocina de mar estaba muy padre y en aroma era muy coqueto, aparte de que visualmente colorido, y no te sientes así como que, ay, todo triste, ya sabes, con tu lechuga y tu vegetación y la muerte. O sea, todo era de los vegetales. Sí. No, o sea, a mí hazme feliz con una maravillosa ensalada. Esta ensalada está muy buena, o sea, que... Pero se ve muy frugal, ¿no? Así como, como que te va a costar caro, pero no te va a servir. Ah, no, el camote me gustaba ahí que venía ahí saterito. Pero se ve muy poco, bueno. Sí, no, y venían dos tachitos. Para mis, para mi diente. Dos tachitos de papa y camote. Ah, bueno, o sea, pero es como... Ah, no, de hecho yo los pedí más chiquitos porque como ya estaba un poquito... Así que ya había abusado de tanto comer, le dije, me puedes mandar así como la versión más petit, pero que sea intagramable. Entonces fueron esas, esas raciones pequeñitas. Pero bueno, vamos con otro sitio. Dentro de la Ciudad de México, antes de mi vagancia, vamos a platicarles de taquería la auténtica. Ya saben que aquí nos vamos desde, sí, Polanco, Las Lomas y todo. Y aprovechando que trae el chal. Exacto, vengo en mucha de largas. ¿Cómo no? Muy de taco, muy de taco. Exacto, vamos a echar el taqui y la chelodia y cosas así. Que por cierto, tiene increíbles promociones. Recuerden que es como cuando una mujer ve rebajas en ropa de nadie sabe lo que quiere hasta que lo ven rebajas. Pues en cervezas también tiene precios accesibles y en taquitos. Pero no son estos taquitos horribles, miserables, que saben a tristeza. O sea, están buenos. De los de medianoche que terminas este... Que se pusieron carísimos. Los chupas. No, ya sabes, o sea, de estos de los hipster que de repente estaban en la condesa y ahora ya están pululando por toda la ciudad. ¿El califá? El califá es un momento. Por dimensionar, ¿no? El califá hace, hace, en el 2005 solo había una que era la de la condesa. Sí, la condesa. Y de repente, pum, se dejó todo. Sí, de repente en todos lados y resulta que por comer unos tacos te pagas mil pesos. Exacto. Bueno, los de unos cuarenta, ya no sé si subieron la última vez. Y también el taco arte que también es, por ahí le tira, ¿eh? Pues algo, pero sus macacos no están mal. Pero prefiero los de califa. Sí, a mí me encantaba el califa, su juguito de carne y su... Bueno, ya no les hablamos de esto. Pero estamos de otros tacos. Aquí nos fuimos a qué taquería. Taquería la auténtica está sobre estento. Así divagamos. Es que esto es así, como la vida. Esta taquería está en el centro histórico por la calle de Independencia. Así, si tú vas caminando... O sea, tú de plano ya agarraste el zócalo así de... O sea, ya debes de hacer tu tour gastronómico. Sí, pues igual va a hacer un especial. Es más, ya. No nos roben la idea. No escucharon esto, por favor. Escena desaparecida. Pues miren, se ve como muy pintoresco. Sí te encuentras de todo. Desde el señor, el godín, el tipo hipsteriano solo. Este, las personas que acaban de ir a hacer sus compras ahí. De todo en el centro. Pero el servicio es bueno. Sus aguas me gustaron. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por invitación o así de... Ya no tengo dónde comer y... A fin de semana. Me quedan tres pelusas y un botón. No, en este sí me invitaron, la verdad. Hay albergues, ¿eh? Tengo que ir por 10 minutos. Dicen que ya han mejorado la comida. Atrás de la cuchita en el centro histórico. Ya ves que ahorita lo están preparando para unos migrantes. Me han contado, ¿eh? No, nunca he... Pero... Oigan, hay que ayudar a los de Chiapas. O sea, sí está de acuerdo que ayuden a los migrantes. Pero, perdón, aquí ya la causa social. O sea, hay mucho... Mucha gente que está desalojada de Michoacán. Y, pues, nadie los ayuda. Entonces, yo creo que primero vamos a empezar por nuestra propia casa. ¿Ok? Como dicen, este... Así que, por ahí, vean, lean las notas. O sea, la verdad, sí está muy grueso. Estoy de acuerdo que sí le echen la mano a la gente que viene de paso. Pero, oye, no nos olvidemos de estos... Sobre todo, la mayoría de indígenas. Y donde todos, este... Desgraciadamente, abusan de ellos. Entonces, hay que aplicarse. Bueno, volvamos al taco. Bueno, taquería la auténtica. O sea, me gusta... Una de las cosas que tengo que decir de las taquerías que me gustan... Y yo sí me fijo. ¿Qué puedes comer? Aparte de la promoción. Mira la promoción. Dos por uno. Dos por uno. O sea, sí quiero. Está glorioso. O sea, en eso sí una cerveza, ochenta pesos. Oye, pero ya me da miedo. Ya cuando ves precios menos de cincuenta pesos, sí es como de que... Es como los tacos estos sudados que nunca he enterado... Nunca me he enterado... Ah. Nunca me he enterado qué traen dentro que son los... ¿De tacos de canasta? Sí, son... Dicen que es con grasita de pollo, ¿no? No, pero, o sea, tú los has abierto... Sí, papa, frijol, adobo, chicharón... Te platican que son diferentes. Y tú ves una masa amorfa que son igualitos. No, yo sí creo que es. Y mucha grasa. Ay, bueno, o sea, sí, pero... Bueno, ok, volvamos a la taquería. La taquería la auténtica. No, de hecho, también pregunté aquí de la carne, ¿sabes? Así como de, oye, ¿de dónde viene? Es el mismo... Viene caminando. Viene caminando, mira el pibola y se le... No, 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 ya. Se va a subir a tu... No. A tu torti. Son los mismos que le venden su carne a los de Corona, bla, bla, bla. Al forzizo. No, las taquerías estas de Corona o centros de Corona. Que están también ahí en el centro. Sí, 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 claro. En Simón Bolívar y todo. Y pues no está mal. Pero déjame terminar mi punto de la taquería, del que amo, de la taquería. No es cierto. Yo no he ido a comer ahí. Voy a ir porque ya... Ese bonito precio me convenció. No, pero espérate, checa. No solo el precio, las salsas están muy buenas. ¿Están como para crudo? No, a nivel así levanta muertos. O sea, están comestibles, decente, porque... O sea, ¿gastritis segura? No, 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 decente. O sea, sí te sientes que es la de salsa tatemada que te hacía tu abuelita y así de... O salsa como para conquistar a un gringo. Justamente pregunté eso. Sí, porque sí, debe de ver, no, claro. Sí, pero no esto así de maldita sea la venganza de Moctezuma y tu foto así arañada. Y ando en las paredes del baño. Ando a Garfield. Así de no. No, están decentes sus salsas, están comibles. La verdad... Ya, quitemos el taco porque se me está antojando. De las salsas, bueno, son cuatro. De morita, de verde, que es la cruda, la típica de, ya saben, de taquito de suadero, la martajada y la de cacahuate, que es la más salvaje. Qué importante es la salsa. Ay, claro, para cada taco. No, y yo aprecio mucho cuando vas a uno y que la verdad la salsa se nota que, o sea, no lo hicieron en volumen, sino que lo hicieron específicamente para ti, ¿no? Eso está padre. Justo, lo que te decía de la tatemada, o sea, es la que, este, ponen a dorar los chilitos, los tomates, todo, y te dicen, bueno, este te sugerimos con tal taco, ¿no? Entonces, eso tiene como todavía el sabor cacero. Es una gringa. Ah, sí. Pastorcito, todo muy rico, todos, 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 todos los tacos que tú pidas con queso en la auténtica son con queso Gouda, porque pregunté y dije, ¿por qué Oaxaca, no? Porque hay una enorme diferencia en el sabor, totalmente. Bueno, pero igual. Y la consistencia no fija. Exacto, aquí es un sensual taquito de tripa bien doradito, este, y como te agarras así de, no, por favor. No, por favor, o sea, ¿sabes lo que es estar viendo esto a medio día antes de que, justo cuando ya te está tocando, la hora que tienes que irte a comer? Bueno. Y las aguas, me gustó muchísimo también que sus aguas sean de sabor, si tienen así tamarindo, jamay, corchata, pero que no sean las típicas. Bueno, ahí ya estamos echando la chelodia con Rocco Chacón, con María Hernández, con Cristian Espinosa y yo, después ya echando la chelodia. Pero me encanta que sus aguas sean naturales, o sea, no esa pulpa horrible o polvo que te sabe que es así como, uy, te dan el asentamiento, ya sabes, que es horrible. Está muy bien que tengan sus aguas decentes, su promo de cervezas, y en postres, por ahí tenemos a... ¿La promo en qué consiste? ¿Es durante todo el día o nada la comida? Ok, sigamos. Este, no lo sé total, pero tienen desayunos y comida también. Tienes que regresar para que vuelvas a... Bien, flanecito, el flanecito como de la casa, flan napolitano, no está mal, tiene saborcito casero, o sea, está a gustito, la verdad. Y también, por ejemplo, tenían sus platanitos, platanos machos, con un poquito de leche de crema y mermelada, también muy amigables, este sabor como muy tradicionalito. Entonces, está muy bueno, no alcanzo a ver qué magia puse ahí, pero... ¡Ay, el chicharrón de queso! Es buenísimo, y si lo pides con un guacamole extra, uy, no, 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 qué cosa el chicharrón de queso con guacamole, venga, no es tu reino. Y para los que comen vegetación como tú, que amas las ensaladas, y tal vez si no quieres carne, espérenme, ese es de otro. ¿Es de lo bueno que tú que... que te gusta rumiar? Espera, producción, ese es de otro. Ok, ese es de otro. Entonces, este, de este lugar de la auténtica también tienen ensaladas, o sea, tienen ensaladas muy amigables, y alambre de vegetales. Entonces, creo que es una opción muy padre que tengan como esta diversidad para que no digas, ay, qué triste, o sea, solo tráeme los pepinos de la guarnición, ¿no? Y entonces... Y gratis. Exacto, entonces, está muy padre, dense una vuelta, es de todo, es como... Independencia. Sí, perfecto, cantinita, exacto. ¿Entre qué y qué? ¿Qué número? Está como... ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, yo voy a ir. Está a una esquina de, este... ¿cómo se llama? Ay, es muy fácil, lo googleamos, independencia, taquería la única, bye. Este, eje central, a una esquina... bueno, ahí ya. Sí, generalmente, cualquier calle hace esquina. Sí, una perpendicular con una... Bueno, ya, ya, perdón, porque... Ay, es que yo ando como... X, siguiente, ahora sí. El amor, el amor. El amor por el taco. Ay, sí, están muy buenos, eh, la verdad sí. Sí, ya, la verdad se me antojó, eh. Sí. Yo creo que... Bueno, bonito, barato. No tanto, bueno, el precio me... Sí, eso está bien. O sea, y otra cosa, así para que, de repente, si quieres ahí ligar, ya te llevas y ya, quedas bien, y dices, es que aquí viene mucho extranjero, ya, o sea, al menos van con la finta de ir a un lugar folclórico. Exacto. Me agaché, me agaché a levantar a mi gata para no sé qué, y de repente, ¡zas! Se rompe mi pantalón, dije, esta es la prueba más grande que yo soy un jamón, o sea, dije, ya, gobiermate. No, igual le hubieras entrado el kit al show. No, 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 lo bueno es que me pasó antes de salir de mi casa. Ah. O sea, y les dije, ¿saben qué? Me voy a demorar unos minutitos más porque tengo que cambiarme. Y ¿sabes qué me pasó en la purísima? ¿Qué pasó? Con mi otro pantalón. Aparte de que te moriste del vapor que hay ahí. Ay, sí hay un en mi jugo. No, se me rompió mi cielo por estar bailando como si no existiera un mañana. Entonces, fue muy divertido, pero sí dije, ya, o sea, ya fue como la alerta roja de eres un jamón. O sea, no hay prueba más grande de que tu ropa haya así. Ok. Dije, basta. Bueno, entonces. Bueno, pero eso pasa en diciembre, se vale. Diciembre, enero, porque la rosca. Ah, sí. Y luego nos faltan los tambales. Yo no puedo ir. Ay, no, ya, ahorita tambalos. En la candelaria, los tamales son buenísimos. Ok, todavía tengo una semana. Sí. Bueno, ahora sí, volvemos a la imagen. Entonces, me metí con mi desayuno en Camino Real, que era un omelette de claras de huevo con espinaquitas y con espárragos y shalala, jugo fruta, yo mintiéndome. Oye, está muy ñoril el, la vajilla, ¿no? Muy ñoril. Sí, así como, como de señora que lleva a su amiga a desayunar. Pues sí, es Camino Real el de Pedregal. O sea, ¿qué quieres? La señora después saliendo de la reunión en el Ángeles. Sí, de la cirugía, del Botox. Ay, vamos a desayunar, querida, y a mentirme de nuevo. Sí, como que les falta meterle un poquito más de ganas, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Dijo y dije yo, ellas sí sigan invitando. Sigamos, sigamos, bueno, ya. Ah, qué delicioso. Te digo, yo mintiéndome con fruta. Ay, monica. Frutita, juguito, todo. Siguiente. Les cuento ahora sí de mi vagancia, donde empieza mi vagancia. Comenzamos con Tabola. Tabola es un restaurante italiano que podrán empezar a ver las imágenes ahora. Mira, ahí estoy embutiéndome una codorniz. ¿Dónde está? Está dentro de Mundo Imperial, en Acapulco, donde se nos va nuestra querida producción. Entonces, aquí es ni más ni menos que una... Oye, tiene mucho que no voy a Mundo Imperial. O Acapulco en general. Pero a lo que me refiero es, ¿qué tanto ha sido el cambio que ha tenido el hotel como tal? Mira, te voy a decir algo. La verdad es que yo nunca me había quedado en Princes porque yo siempre me quedaba por parte de mis papás en Vidanta. O sea, teníamos esa membresía, tenemos esa membresía. Entonces, yo no conocía un mundo más allá de ese o alguno. Pero acuérdate que en algún momento fue un lugar bastante... Ah, no, sí. O sea, mi ex novio y uno de mis mejores... Bueno, en aquellos tiempos, amigos, siempre nos íbamos, pero te estaba hablando que eran del 2005 al 2008. Pero me quedaba siempre en Bonfil o en Los Cocos de Acapulco. Ok. Y se iba con mi familia, pues en Vidanta, que son vecinos, están al lado. Sí, claro. Entonces, como que dije, órale, la verdad es que me gustó de Princesa y la hija de mi mamá, ¿sabes qué? Me gustaron más sus albercas, están profundas, porque es horrible que quieres nadar o quieres así. Y es como, llegas y... Bueno, es que, o sea, tú... Sí, soy enorme. Entonces, sí me gusta nadar, me gustaron. Entonces, sí tienes que entrar directo en la horizontal, o sea, te echas un clavado y bueno... Exacto, casi... Nada más hay que ponerte la banderita. Casi me pego así en la alberca del Hotel Emilia, ¿no? Porque yo dije, ay sí, yo dije, no me voy de aquí sin probar la alberca. Y sopas, o sea, la alberca me llegaba a la rodilla. Puña enterrada. Sí, horrible. Este, pero el lugar está súper bonito. Bueno, entonces, dentro del mundo imperial está Tábola, este restaurante de comida italiana. Miren, esto está fabuloso. Y yo probé una cenita con distintos platillos. El primer... Bueno, este es el postre, que es una falsa trufa de la tierra del chef Fabián Gómez. Esto, tu primer... Tu primero te llega ahí. ¿Alguna vez metieron plastilina al congelador? Así como, no sé, jugando con plastilina y la metes. Bueno, así te llega una roca café a tu plato y tú dices, ¿qué es esta bola de plastilina congelada? Pero en eso ya cuando la tratas de picar, ¡guau! ¡Sale helado! Y después del helado te vuelve a salir otra roca de falsa trufa. Y en eso, ¡guau! Más helado. Entonces, está fabuloso. Ya sabes que yo soy... Mi alma es postrera. Sí. Y después... Bueno, eso fue de Fabián Gómez. Y esto que vamos a ver ahorita es un falso hueso. Es una papa rellena de tuétano y trufa negra de invierno por el chef Juancho Sánchez. Entonces, ¡qué cosa! En aroma era delicioso. Y en cómo lo veías, o sea, se abría esa tapita, pero en serio sí parecía el hueso de tuétano. O sea, yo primero sí me quedé de... Ah, o sea, sí entendí lo de falso tuétano. Pero yo cuando lo empecé a revisar, fue así como... ¡Oh, la garra! ¡Está fabuloso! Aroma, sabor... O sea, sí me vio horrible porque fue de... Me pasan un pancito y casi, casi voy a lamer la envoltura. Lame todo el plato porque está muy rico. Después un risotto tartufado con láminas de trufa blanca y polvo de aceituna negra. Y esto fue del chef Luciano Cruz. Amo la aceituna calamata. O sea, muy, muy rico. Y pues ahí estuvo muy, muy bueno, muy bueno en Tábola dentro de Mundo Imperial. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Rescouts y formal... Ah, y menciono especial al pianista porque yo todo el viaje estuve fastidiando a mis compañeros con mi soundtrack acapulqueño. Y de repente él como que sin querer leía... ¿El de la bolita? ¿El de qué? Que me subí y me bajaba. No, sí me ponía con canciones y no, bueno, yo estaba así cantando y bailando mientras comía. Porque es que cuando como me encanta algo. ¿De camarón pelado? No, estaba así, pero ya sabes, Luismi, cosas así, bla, bla, bla. Ya sé, es que perdóname, yo no puedo así admitir ir a Acapulco si no escuchar a Luismi en el camino. Empieza el casting para el buen diente después de comentar. Ay, a mí sí me gusta. ¿Tú has pagado por ir a ver al viejito ese que cantaba? Sí, pero cuando no era tan viejito, cuando era joven, sí iba con mis amigos. Pero no se... Vamos a ver a Luismi, ¿no? ¿Se le olvida la mitad del show? No, es que la última vez que lo vi fue hace como tres años o dos y hace años, que te estoy hablando, 2005, 2008, cuando sí me la vi en Acapulco, cuando sí con mis amigos que íbamos, obviamente era otra cosa su show. Sí, totalmente, ahorita... O sea, ahora se cansa. Es tan patético. Sácale el aire, pero en estas... Es que entre la faja y todo lo que le meten para que puedas subir el show. No, 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 hace diez años. Ah, mira, él es el chef Juancho. Ok. Juancho, espero que terminemos las imágenes, chef Juancho, muy buena persona. Obviamente, véase que todavía estábamos en Navidad. Exacto, o sea, él es... Acabas bonito arco. Él es el chef Fabián Gómez, él es el de la falsa trufa de tierra, ya saben, el que jugaba con mi mente y me recordó la infancia de meter plastilín en el congelador. Entonces, ahí es de cómo me di una paseadita por el restaurante, su cava está gloriosa, la atención me parece fabulosa. ¿Te acuerdas cuántas etiquetas tiene? No, yo sí no me acuerdo. Pero también tengo que mencionar que tienen un horno de piedra y te están haciendo ahí tu pizza en el momento. Sí, entonces, eso, mira, eso está súper bien. O sea, a mí me parece fabuloso. Entonces, muy bien, sigamos. Que también tiene que ver con Acapulquito y vamos a ver. Yo sé que soy totalmente comida, cuinés y vinos, pero también algo de diversión. Cuando justamente me fui a la tirolesa. Para bajar la comida. Ahí saca. Literal, ahí sí la bajó. Ahí ya te llegué. Antes de que no llegué ahí me basqué ahí. ¡No! De por sí ves que luego la gente no se mete porque se van a bañar ahí. No, de hecho tengo que felicitar a la mamá de Sharon. Bueno, la mamá de una colega sí sabe, entonces no quería ir, ¿eh? Súper linda. Y sabe, entonces mi mamá también estaba así, ¡ay, cuidado! Cuando le dije, mira mamá, está aquí. Me dijo, ¡ay, te va a pasar algo por casa! Y yo, ¡ay, mamá, ya! Entonces... Se ve impresionante, pero realmente es algo totalmente muy seguro, ¿eh? Ajá, súper seguro, ¿eh? O sea, sí te checan desde el peso. Ah, ahí me di cuenta también que con lo de las dietas o esto de los omelettes falsos me dio, bajé un kilo, porque cuando me pesan, o sea, te pesan, te dicen, ¿cómo cuánto pesas tanto? Pero dicen, por si las dudas te vuelven a pesar para saber qué onda, cómo vas y todo. Y entonces me dijeron, pesa 64 kilos. Y yo, ¡oh, ya no estoy en 65! Entonces me emocioné. Ya sabes, cuál gorda. Entonces ahí voy, ve la vista. Bueno, ¿qué función tiene que te pesen? Para... Calcular. Calcular. Sí, porque supongo que luego... O alguien muy delgado no puede. Hay que tener el impulso. Abajo creo que de 49 kilos no puedes, o arriba de muchísimos kilos ya también. Es como, oye, ¿qué onda? Y por seguridad, yo creo que está bien. No, y además porque, o sea, si en una tirolesa más pequeña te llegas a quedar atorado, el tema es ahí quedarte atorado y este... ¿Cómo van para empujarte? No, sí van, tienen que ir a empujarte, ¿no? Pero sí es un show este... Ve la vista. Digo, no, es impresionante. Éxtasea tirolesa a 1800 metros de distancia y la tirolesa está a 100 metros de distancia a nivel del mar. Entonces aquí lo glorioso es la vista. Si tú tienes tu GoPro y la llevas, pues puedes hacerlo. Yo llevaba, por ejemplo, la mía. Pero si no, ellos te prestan a una memoria o una GoPro, te la rentan o te rentan el accesorio solo para ponerla en el casco. Yo llevaba mi GoPro, una Hero Black. Guiño, guiño, patrocinio. Entonces, ya nada más me prestaron la chunchecita esa para ponerla en el casco. Entonces ahí... ¿Cuánto cuesta subirse? ¡Ay! Es que no me acuerdo. No, o sea, porque siempre me preguntas cuando estás yendo en calles y dineros y todo, o sea, es como escena desaparecida. Está bien. Es como mi veterinario. ¿Cuántos meses tiene tu gato? Y yo, oh, carajo, no sé. O sea, nada, o sea, tiene mucha foto y tiene mucho like en las redes, pero no sé de cuándo llegó el gato a mi casa. Exactamente, déjame ver. Y ya terminas esto de la tirolesa y llegas a un lugar amigable que te puedes echar un coctelito, una botanita, súper rico, y ve a la vista, o sea, te sientes bien. No, maravilloso, ¿eh? Acapulco cuerpo y alma, no es cierto. Entonces, está muy padre, se los recomiendo. Creo que Acapulco ya se está levantando poquito a poco, de hace unos años que ya ven que todos lo veíamos como maligno. Pues el problema es la seguridad, digo, pero yo creo que, digo... Estas actividades... Eso siempre pasa, o sea, mal que bien, o sea, hay otras ciudades de las cuales siempre han tenido la inseguridad y no por eso vas a dejar de vivir, o sea, para final de cuentas. Es como mi mamá, o sea, le digo, mamá, pues a veces hasta, ¿cómo dicen? Cuando te pones, aunque te pongas, no te pasa. Exacto, es como si estés en tu casa, te estás cuidando, hay algunas historias de gente que te está cuidando, y te caes en tu casa y te desnucas y te mueres. Yo así me fracturé la clavícula, o sea, hago bici, hago deporte, hago veinte mil chunches y fue desmayándome. Entonces, es donde menos te imaginas, así que no hay que vivir con el temor de que te va a pasar algo, porque entonces no haces nada. Exacto, pues vayan a Extasea en Acapulco, les va a gustar, me cuentan, me dicen en redes, así de, oye, sí, está padre, no, maldita, infeliz, está pésima, no, no es cierto. Cuéntenme, suban así imágenes y díganos que obviamente lo vieron aquí, en El Buen Día. La Buena Vida. La Buena Vida, El Buen Día. Ok, siguiente producción. Vamos con algo fabuloso, seguimos hablando de Mundo Imperial, ya viste este hotel, fabuloso, me enamoré, pues bueno, dentro de este hotel se llevó a cabo un festival. Ah, gente, porque yo estabas escuchando a Luis Miguel. ¿Qué? ¿Por qué? Pues él se la vivía. Pues sí, o sea, éramos casi vecinos, entonces sí, o sea, obvio, Acapulco, o sea, pues no, 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 no puedes, no, ir a la... Pero el libro en la época del Baby O, uuuh, ay sí, ya sé. No, tú estabas, tú estabas en planes. Pero si ya llegué a ir en algún momento. Como museo, será. No, te lo juro, o sea, claro, estaba súper escuincla, pero... Cuando le pedían el ID. Ay, sí, obvio. Porque ahora ya... O sea, te producías y... Sí, ya. No, ahora me sigo infartando cuando me piden identificaciones, como, es en serio, o sea, este es halago y suelo. Está bien, o sea, tómalo como un halago. Bueno, entonces... Y ahora con el stack, el de 10 años challenges, o sea... Ah, no, no subió la mía. Ya, pues aplícate. Yo porque antes no me sacaba fotos, y ahora menos, pero entonces... Bueno, entonces entré a este sitio... No, pero ya no tenía cabello. Bueno, ok. Entonces, hazlo hace 20 o 40. Vi el de Meryl Streep, que subió uno de hace 40 años, y con el mismo vestido, y es como... ¡Wow! Bueno, entonces, dentro de este hotel... Dentro de este hotel... Un, dos, tres. Se llevó a cabo el primer festival gourmet, sabores de Oaxaca. Sí, en Acapulco. Y entonces, tres chefs fueron los embajadores de tan delicioso evento que se llevó del 20 al 30 de diciembre. Entonces, Alejandro Amado Ruiz Olmedo, Rodolfo Castellanos Reyes, y José Manuel Baños. ¿Podemos seguir con las imágenes, producción? Se quedó... No, ya se vio, ya se vio ahí. Ya se vio, o sea, más bien dijo, sí. Sacándose la selfie ahí en este. Ya está así de... If you like to piña colada... Aquí están los colegas. Tengo que mencionar un saludo para todos ellos que me soportaron mientras yo estaba de... Quiero escuchar la canción de Luismi. Quiero escuchar el pedacito de vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Y solo ese pedacito. Entonces, unos los conocí, otros ya los... No los quiero seguir conociendo. No, otros sí, me caen increíble. Se vale, se vale. Mildred, Miri, Aura, José... El espíritu de una colaboradora se acaba de meter a esta cabina. ¿Y qué? Luego te digo. Es que tiene una colaboradora que lo único que hacía era mandarle saludos a su mamá que vivía en España, a su tía que vivía en Cracovia, a su... Ya no está, ¿verdad? No sabemos por qué. Yo solo porque dije, pues los conocí y fue como, los mencionaré y mandaré saluditos, amiguitos. Bueno, aquí están, bueno, uno de los chefs, Alejandro Amado Ruiz Olmedo, y pues bueno, dieron cada uno de ellos una propuesta con tres... Ah, mira, aquí también tenemos al maestro Mezcalero, y ella fue una de las sommeliers y jueces... ¿Te acuerdas que siempre te estoy contando de este concurso llamado México Selection? Ajá, sí. Entonces, ella se llama Laura Nogueda, entonces también dentro de los 420 Entrevinos y Espirituosas, ella también fue una de las 37 jueces de ocho países diferentes, entonces ahí andaba junto con el maestro Mezcalero Humberto García Zamudio. Entonces, eran cinco salas... ¿Cinco? Sí, cinco. En una entrada así era como la recreación totalmente así de la onda mezcalera, tres mezcales, ya después te metías a otra sala, dependiendo del chef, y ya te daban que una... Mira, aquí está, por ejemplo, la sala con los maestros mezcaleros y con Laura Noguera, y ahí está Beatriz Vanessa Valencia Ocampo. Muy buena uva, que después yo salgo ahí haciendo tonterías, como si estuviera ahí trabajando, para prepararles un mezcal, vean lo que hago por ustedes, o sea, valórenme. Ah, no es verdad. Entonces, ve y voy totalmente en el mood, soy totalmente oaxaca. Se me fue el nombre, eh, Jimar, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, sí, y ve y voy totalmente en Oaxaca, los maestros mezcaleros. Entonces ya vas pasando en distintas salas. No vemos el mezcal, eh. Son aleatorias. Mochitlán, Mochitlán. No vemos aquí el mezcal, pero bueno. Este, y bueno. Ah, de usted, por aquello de que, para que se mueran de envidia tus mamás, las tías, y todas las que vivieron con esos galanes. Sí, aparte esta adaptación de este, de este niño, es un artista oaxaqueño. Está padre, ¿eh? Sí, 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 se hace unas cosas increíbles. Pues bueno, entonces, digamos, mira, ahí está uno de los... Él es el mixólogo de Mundo Imperial, Jorge. Ok, siguiente. Entonces, bueno, mixólogo. Dentro de estas salas, te termino de contar. Primero entras a una sala de... A mí, por ejemplo, el orden fue mezcal, después la del chef. Por ejemplo, aquí tenemos la de... Te voy a contar... Deja esa imagen, porque les voy a contar qué es lo que me embutí. Él es el chef Alejandro Amado Ruiz Olmedo. Y con él probamos un taquito de jaiba de concha suave con emulsión de papa, lo frijol y aguacate. Un pescadito a las brasas con quinoa ahumada al cilantro y chintextle. Luego, lechón en manchamanteles con piña asada y plátano macho. Y unas frutitas de pechuga de mezcal con pota y jarabe de jamaica. Cabe destacar que en todo el festival, aparte de que tú tienes, o sea, todo lo... O sea, el maridaje y los postres, o sea, ya están incluidos, ¿no? Este sí son como mil ochocientos pesos y había precios especiales para niños. Siguiente, por favor, producción. Acá tenemos al chef Rodolfo Castellanos Reyes. Ajá. Y con él probamos una tostadita de insectos, de hormiga chicatana, con chapulines, gusanillos y guacamole. Entonces, con esto de los malvaviscos de guacamole ni sentías, o sea, no se ve tan así horrible, así de, ah, me estoy comiendo al, no sé, al amiguito de antes. Al gusanito. Entonces, después ya estamos con un molito de plátano, con frijol, quesoreado y crema de rancho, un chichilo con costilla corta, chayote, jote, pasitas, chochoyotes y chile de agua. Los chochoyotes son como masitas, como bolitas de masa. Y después una esfera de chocolate con tierra de mezquite, compota y jarabe de jamaica. Sigamos, me falta un chef. Sí, sí, sí. Entonces, ah, mira, él es Juancho que también, o sea, aparte de que ese, lo, lo, bueno, me alimentó en tábola. Fue el del, bueno, fue el chef del falso hueso. O sea, ¿sabes qué te imaginé? En una jaulita, así como cuando le vamos a dar, le vamos a dar a comer a, como estos periquitos de los pájaros de la suerte. Exacto. Bueno. Y que le vas a dar. Y aquí están ya los tres chefs y Juancho, que bueno, ya es el director gastronómico de allá, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Un señor súper, me calló genial, me callaron todos geniales. Y bueno, ahí también sale el chef José Manuel Baños, que no les conté, es el del bigotito así. Y él, por ejemplo, hizo de botanas, una tostadita de jaiba y gordita de suadero. Oye, ¿qué porcentaje hay de chef de todo el universo que conoces? O sea, en cuestión de hombres, así como ojo de buen cuberto. O sea... Son más, ¿no? Definitiva. Chefs varones y chefs mujeres. Sí, 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 sí. Sí, pero también hay cosas fabulosas en chefs mujeres, por ejemplo, Maribel Baiza, que en un ratito te voy a platicar de ella, que es de Belmont. Y también esta chef que es Galicia, no me acuerdo el nombre, Luz Galicia creo es, la de Mural de los Poblanos. Ok. O sea, jóvenes no pasarán de 30 a 35 años y talentosas. O sea, a diferencia de, bueno, Martita Chaca. Sí, claro. Ya sabes, Lula Rivera del Campo. Lula, sí, claro. Por ejemplo, también. Con Cascabel. Con Cascabel hace unas cosas maravillosas. Bueno, sigamos por misproducción. Ok, te vuelvo, volvamos al tema. Ajá. O sea, que el disperso aquí soy yo. Pero sí, como que más hombres. Y bueno, ahí tú llegabas, te digo, son las cinco salas. Te pueden tocar aleatorias. O sea, no es así como que un orden en específico. Entonces... Los sabores de Oaxaca, adelante. Bienvenidos. Ah, bueno. Eso era. Entonces entras a la de mezcal, por ejemplo. Había otra, por ejemplo, con cócteles de Nespresso y mezcal, que no bueno. O sea, yo estaba con esas. ¿Cócteles de Nespresso? Nespresso con mezcal. ¿Helados, fríos? Sí, sí, claro. Obvio, ¿no? Sí, obvio. No, estaban, sí, súper coquetos, súper ricos, pero wow. Sí pegaban. Sí, 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 sí. Sí, sí, créeme que sí. Y, por ejemplo, acá con los del mixólogo de la casa, pues bueno, con Jorge también nos proponé unas cosas muy frescas, entre como mojitos, pero con mezcal, ya sabes. Todas las cosas muy, muy frescas. Entonces, pues, fue el primer festival gourmet, sabores de Oaxaca. Acá esperamos con muchas ansias el segundo, porque sí estuvo muy bueno, 10 días, donde cualquier huésped o no huésped, o locales, o si te estás quedando en otro lado, como yo me quedo a veces en mi tonta, sí lo voy a considerar para ir en el siguiente. Y enhorabuena, muchísimo éxito. Seguimos, seguimos, por favor. Seguimos producción. Ok. Aquí esto. A ver, cuéntame. Esto te tengo que contar. Mira, justo de lo que hablábamos, de la chef Maribel Baeza, con Katsuki Tanabe, y el del Medellón, y aquí estamos en una cena que esto fue, una mera casualidad en el sentido de que tengan otro chef de talla internacional, porque justamente en noviembre les conté de una que fui con Sergio Daniel Spolentini, un italiano. Bueno, ahora tocó con Katsuki Tanabe, que es el de hasta la izquierda, de la Filipina Negra, y este, y él pues ha estado en programas súper importantes, ha tenido, o sea, tiene cinco restaurantes en Estados Unidos, pero tiene en su cocina, es una cuestión bárbara. O sea, hicieron una cena en casa de Sierra Nevada, en Belmont, San Miguel de Allende, ya sabes, este match con súper linda la chef, Maribel Baeza, entonces todo lo recaudado, el 60% fue hacia el banco, banco de alimentos de San Miguel de Allende. Ok. Entonces, probamos cosas increíbles, pero sobre todo como en las, en las carnes, las salsas, se llega a esto lo que dicen que es el umami, o sea, que es entre dulce, salado, agridulce, pero es, es un punto perfecto, solo esto es en japonés, ah, porque él es mitad japonés, mitad mexicano, y tiene un humor formidable, o sea, es maligno como nosotros. No, no, no. No, nos caería bien. A mí me cayó. No, no somos malignos. Me cayó fabuloso. Entonces, ahí estaban todos, mira, ahí está de, este, bueno, toda esta crema y nata de San Miguel de Allende, ahí está la secretaria de Cultura y Turismo, los ex secretarios y todo el mundo, sigamos, comida, por favor, producción, yo, doctor Salsirris, todo el mundo, pavo de fresa, pavo flores, sigamos, comida, porfa, sí, yo los amo, pero tengo que seguir contando, los amo. No, y la cena, el maridaje de esta cena fue a cargo de los vinos de Hacienda San José La Vista. Estos vinos, de hecho, tú los probaste también cuando nos conocimos. Sí. La, 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 en la única de Polanco, ¿te acuerdas que fue el maridaje con estos? Sí, exacto. Ahí yo los conocí, dije, ah, están coquetos. Paso número dos, yo los volví a conocer en un evento que se llama Fashion Days, que ya viene la sexta edición de Fashion Days, también en San Miguel de Allende. Y dije, ah, súper amigables. Y en esta fue mi tercer encuentro que quedaron fabulosos con la guía del sommelier Diego López. Entonces, bueno, desde estos cortes, desde este imaginario que se saca el chef Katsugi, por ejemplo, en esto de la carne, o sea, acompañó con un mac and cheese, unos, unos esquititos, bueno, pero nosotros le decimos esquites, bueno, es maíz, pero decíamos, ay, mira, qué rico, esquites. Y, y, por ejemplo, te daba, tú tenías al lado de tu mesa un peda, una pequeña bolsita como si fueran, como de, vendo quesos, vendo drogas, yo subí un video todo idiota, con, con mi bolsita, de este chile que podías acompañar, mira, aquí, ¿por qué no? Atacando a la cabeza, cometiendo canibalismo, atacando a la cabeza del cerdo. Y, dije, bueno, esto está como para película gorro. No. Él sabe qué me imaginé. Sí. Pero bueno. No, pero ¿qué crees? Cambio, mira, aquí tenemos a Diana Feito también mezuqueando. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, Poku. No, 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 no. Diana Feito. Fuera, no, no, no. No, es que, checa, yo confieso que nunca, sí soy a veces medio piqui, así con la comida, algunas cosas de que digo, híjole, o sea, sí lo pruebo, pero me causa así como, bueno, pues vamos a ver, porque si no, ¿cómo te voy a contar, no? Claro. No, no sería como ecuánima. Y en los tacos de cabeza dices, no me llama la atención, pero tú ves obviamente esa cabeza o la encuentras en el mercado, en el tianguis, dices, ay, no, pero te lo da tan finamente picado, así en cubitos, y tiene un aroma como entre caneloso, picoso, rico, que, híjole, estaba muy, muy bueno. Bueno, entonces, ha cambiado mi idea sobre los tacos de cabeza del chef Katsuji, y con esta compañía de, ay, macanchis, los esquites, riba, el umami, oh, Dios mío, las bolsitas de chile, y tiene sus propias salsas, aparte es muy chistoso porque tiene así la cara del chef, así como de, ah. Entonces, esto estuvo muy bueno. Ay, eso se ve buenísimo. Esto es una ensalada. Ah, ¿qué es tocino? No bueno, con tocino. Sí, sí, es una cosa buenísima, con queso azul, huevito duro y todo, y así cebollita, y todo, pero estaba muy, muy buena, ¿eh? En cuestión de sabor, súper rico. Mira, aquí están en la cocina, Katsuya, yo estoy de colada así de, ay, me van a alimentar. Maribel. Ay, el glorioso, este, diseñador Alejandro Medina, Alex Medina, perdón. Ajá, sí. Alex Medina, que por allá andó también. Entonces, les decía, estaba toda la crema y nata de San Mike por esta gran causa. John, el gerente de Casa de Sierra Nevada, muchas gracias. Nuestros queridos, Rosie Bettini. Sí, sí. Eh, Rosie Bettini. Que por cierto, felicidades por la nueva cuenta, ¿eh? De motos. Felicidades. Es que ahora van a ir a repetir otra. Ah, sí. Sí, claro, ahora, por si eres intérpida, ya te puedes, ya te veo, súbete a mi moto. Excelente, claro, claro que sí sabes. Entonces, para la siguiente van a ver mi video ahí, con singular alegría, en moto. Comiendo y, este, así, y, a ver. Oye, en la universidad, ¿sabes qué hacía? Que se volvía de mí la señora de la entrada. Mira, las salsas que te decía. Ajá. De, este, que yo iba en bici sin manos, iba así con un helado, o se iba con mi mochila atrás, comiéndome un helado y con la otra mano en el celular o grabando videos. Y era así de, niña, no te vas a caer. Y creo que me caía más caminando, así, sin nada, que en mi bicicleta. O sea, la verdad, soy muy buena. Bueno, ¿pero sabes manejar moto? Sí. Ok. Entonces, ya. Ya quedó, es un hecho. Bueno, siguiente, entonces, ya. Casa de Sierra Nevada. Les puedo seguir contando. ¡Producción! Producción no nos pela, o sea, ya está viendo. Ya está haciendo la maleta, ya está viendo. Ya se vio en la... Así se le dijo, se le avisó, se le envió watts y le valimos tres kilos de cacahuate. Porque además se levantó solo para verme feo. Para echarme la mirada 33. ¿Tú también aplicas eso? ¿La mirada 33? No, es que de repente yo también digo, ahora con el look, con la... Esto lo saqué como de los Simpsons, pero bueno. A ver, esto se ve delicioso, vino. Sí, era del vino, ya lo habíamos pasado. Producción no me pela. Vamos con la única producción. Con razón la... ¡Ay, el postre! Este postre es lo que estaba contándoles hace rato. Este postre está muy llamativo. Que les dije, me echó un pedo. ¡Se llaman pedos de unicornios! Pues sí está muy inspirado en Starbucks. Recuerden, mi cuenta, unicornio-misantropo en Instagram. Entonces, esto, ya sabes, a todos nos hace feliz y nos recuerda a la infancia un bello y sensual algodoncito de azúcar. Ahora ya estoy con Dr. Salcirris, nuestras pepineses, porque yo decía, todos pónganse con el cabello de March. Entonces, a diferencia de otros lugares de que solo el algodón es como solo la pintura, pero es el mismo sabor. No, estos sí tenían un sabor distinto. Y aparte de eso, este, venía con un heladito y era como sabor, ¿cómo te lo explico? Como de Froot Loops, como de tres leches, sabor Froot Loops. Entonces, estaba súper rico y tu heladito, entonces, tu heladito de tres leches. Sí. Entonces, estaba muy, muy bueno, muy divertido. Una colega, Pau Pau de Manzana, sí se sacó un comentario como, ¿qué dijo? Como, dijo, ¡ay, estoy en un viaje espacial! Y yo pasé al lado, ya sabes que casi no se enablo yo de, ¡qué loco! Sí, pero sí, sí estaba muy loco, muy divertido y muy rico este postre. O sea, en serio, cuando crees que no te sorprende entre sabores, colores, presentaciones. Oye, pero no está muy, muy, muy... ¿Empalador? Sí, bueno, ya de entrada ahí sí el tema es... Bueno, yo... Yo sí fui feliz. Bueno, ¿qué? O sea, yo fui como Pau Pau de Manzana. Ese trago quiero. Este trago fue nuestro traguito de bienvenida en Casa de Sierra Nevada, hecho con mezcal y qué cosa tan bella y refrescante con Romero. Con Pau Flowers. Y pues ya, seguimos. ¿Seguimos? Seguimos. 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 Seguimos en la única de San Miguel Allende. Vean la vista de la parroquia ahí echando un postrecito. Ve la vista. La terraza de la única de San Mike, bueno, está fabulosa. Un coctelito. El mío tenía Jack Daniel. Súper fresco, amigable, sensualón. Sigamos. Ahí está Tito. Gracias, Tito. Muy gentil, que siempre nos recibe. Él originalmente se iba solo como que a ver qué onda con gestionarlo, regresar, pero ve, que le encantó tanto a San Mike que se quedó a vivir. Entonces, bueno, la deco, ya saben, está increíble, una tostadita de atún con aguacate y aderezo de chipotle. Bueno, qué cosa tan bella. Postres, ya ven que yo soy la cosa más, más, más feliz del mundo. Ay, esta bolita de chocolate, la amo. Te amo. Se ve, se ve. Ah, esto es chicharrón de Revive sobre guacamole y chile chiltepín. Recordemos que el chile chiltepín les platicé hace poco cuando fue a Sonora, ¿no? De estos chilitos pequeñitos, picocitos, salvajitos, buenísimos. Entonces, está muy bueno. Esta ensalada. Este, sigamos, tocamos las ensaladas. Sopecitos de camarón. Y, esta cosa tan bella y sensual. Me concentré en este video en gris para que no me peguen mis pompis porque cuando no les traigo videos, así fue de, este es para Gris Campos, para que no me peguen en mis pompis. Entonces, mira qué cosa. Ese es mezcalito lo que le echan. No, no, no. O sea, Dios, ¿ves por qué mis dietas nunca van a funcionar? Sí, hombre. Siempre se van a ir. No, lo bueno es que tienes buen metabolismo, ¿eh? No, después de, mírame el postre de chocolate. Como cae y se derrite. Yo tengo amigos que subieron de 7 a 8 kilos en esta Navidad. ¿De 7 a 8 kilos? Yo subí 6. Ah, ok. Ah, entonces, es el promedio. Pero yo desde Tijuana, Sonora. No, yo desde lo de Tijuana, Sonora. O sea, ¿cómo subes 8 kilos en un mes? Se me hace increíble. Ah, no, en un mes, no. Yo como en 3. No, digo, o sea, pero. Ah, eso sí, de tus amigos. Digo, cuáles que me empezaron a decir. Me sacan aquí. Ah, ok. Abriendo la botella. Peleronse con la botella que le cambiaron la, 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 la taparrosca. Entonces, este. Por esa razón. No, es que antes apenas la abrías y ya se tiraba todo y ahorita ya no. Bueno, yo como si fuera el productor de la, del agua, ¿no? Pero no. Necesitamos patrocinadores, ¿no es cierto? No, sí, sí hay, pero pues de repente ya sabes que se les olvida. Llegar con la bonita dotación de agua. Pero sí, sí engordamos. O sea, yo pensaba que. No, engordamos, la vida es individual. Ah, bueno. Yo bajé 2 kilos. ¿Sí? ¿En diciembre? ¿Cómo por? Porque me estuve yendo al gimnasio. Ah. Ah, ¿verdad? Yo al contrario, yo dejé de correr. Harto cardio. Por todo lo que estuve viajando, la verdad, no, no, no hice ejercicio ni saqué a mis perros. Ve que te, ve que seguramente me odia. Oye, pues ahora yo te quiero comentar de un restaurante. Cuéntamelo todo. Pues nada, hay un lugar que a mí me encanta, que es el Mediterráneo y por esta razón fuimos a un restaurante que está aquí en la Ciudad de México, frente a la Cibeles, que es nada menos que el restaurante Mitos. O sea, bueno, este tiene, pues, se puede decir que tiene como un año más o menos, porque este es como un mix, es un ambiente bastante relajado. Ahora vamos a empezar por el postre. Pero ustedes vayan viendo las fotos, porque les voy a decir que esto se puede convertir como en el nuevo restaurante, que puede ser su favorito en comida griega, porque además puedes comer muy relajado, tienes una vista preciosa y además también, pues, es en un ambiente hiper relajado, ¿no? Esto viene de las recetas, porque los dueños tienen ascendencia griega. Eso te comento. Entonces, este, ay, no, o sea, no, 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 te puede encantar, no, es que los nombres están como para no, de repente no entenderlos, pero no importa, pones un poquito confusos, pero de eso se trata, de que tú también pruebes y que te sugiero que, valga la redundancia, que sigas la sugerencia del chef y porque también tienen ahí especialidades. Esto está, esto está súper riquísimo. ¿Cómo puedes meter, empezar por un yogur griego con pepino, eneldo y ajo? ¡Órale! Acompañado de pan pita y la cremosidad y su sabor acidito, bueno, pues, la verdad, te van a encantar, va, es para abrir de boca. Prueba, obviamente, lo que viste fue el pulpo marinado a las brasas con alcaparras, aceitunas. Cierto, cierto. Exacto, aceitunas de limón y aceite, aceitunas y limón. El pulpo está cocinado a la perfección, déjame te comento. Y también, por lo que vimos, fue una ensalada griega con jitomate, pepino, cebolla, pimiento, queso feta y alcaparras, aceituna, aceite de oliva extra virgen y hierbas frescas. También puedes comerte unos camarones gigantes bañados en una salsa, esas las fotos se las debemos, pero una salsa de jitomate, pimiento y queso feta, que también está delicioso. Fíjate que tienen muchos platillos que puedes tú compartir, o sea, simplemente puedes, si quieres tener un acercamiento para la comida griega, puedes pedir, las entradas tienen diferentes y la ventaja es que tú vas a poder, en un ambiente súper relajado, además se puede adaptar a, pues ahora sí que a lo que es a tu presupuesto, también puedes pedir las quebas, que son unas bolitas de carne molida con pampita, bañadas en salsa de jitomate y a las finas hierbas y salsa de yogur con hierbabu. Como podrás ver aquí, el yogur a todo lo que da, ah, y obviamente para ti que no te gusta como nada más tomar agüita y pasarte los alimentos a sentones, brincando porque se está ahogando, obviamente. Empina el codo con algo como griego que se llama, es el ouso, que es un licor de uvas y anís, y también puedes pedir una infusión con romero y anís estrella, que es apto para gargantas verdaderamente profesionales. Así que, amo el romero con toda mi alma. Obviamente pídenlo con ginebra, toronja y para que tenga, pues hay un, pues un ligero pegador, ¿no? No, es que empiezas con eso y es maravilloso, ah, pero déjame los postres, lo que vieron hace un momento es nada menos que el bacala, vaca va, es una torta con pasta de nuez envuelta en miel griega, espolvorado con azúcar glas y acompañado por una fresa para equilibrar el sabor dulce. A ver, espérate, pido, ¿la miel griega lleva miel de abeja de verdad? Sí, pruébala. No, soy alérgica. Ah, entonces te, lo verás. Guau, guau, guau. Lo verás, sí, 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 no, pues, oye. Ay, se ve súper rico. ¿Ves? Pero está delicioso y además crocante, que eso es maravilloso. Al momento que te lo vas a partir, bueno, está, y cuando lo estás probando, y además no está nada cara, o sea, incluso para comerte el postre puedes ir y te sientas ahí muy mono y vas. Solo porque están pasadas las imágenes y no verían mi cara, así que tengo de... Sí, no, pero vale la pena, esto está frente a la Fuente de Sibeles en la colonia Roma, no se pierdan conocer este restaurante y van a quedar muy bien, sobre todo para todos aquellos que andan buscando lugares. O sea, la que está pensando, miren, ¿ahora quién me está bulleando? ¿Ya vieron? Yo, ahora ya sé lo que siento. Chabelita, Chabelita. Es que sí, es que se ve buenísimo, en serio que soy, Chabelita. ¡Ay, padre! Padre Otero. Ah, que además ya lo están pasando otra vez en la rama. Somos unidos lugares aquí. Porque luego lo prendo para... y me encanta ver el doble sentido que manejan, principalmente con ese personaje. Oye, pues ya llegamos al final del programa. No, porque me faltaba una cosa más nada más. A ver, pero... Rápido. ¿Tenemos un minuto o qué? Tintin, 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 tintin. ¿Tenemos un minuto? De lo que discutimos y ahí va. Ya, ya no cabe. Creo que sí, Hacienda San José la Vista, justamente de estos vinos que te estaba contando. Aparte de que arquitectónicamente el lugar está muy bonito, el arquitecto fue José Cehuane. Me te interrumpo. Y en este, ¿ves que ahorita el lugar hacia el super guau para bodas es San Miguel Allende? Sí, claro. Bueno, pues este lugar está glorioso, lo que van atrás es una capilla. Tienen, o sea, él no funge como hotel, pero por ejemplo, si hacen una boda, pues sí se pueden quedar en una de las casas. Y cada una de las habitaciones tiene un nombre de pecado capital. Ahí se aventó a mi amiga Joyce para que posara, ¿sí? Así de, por favor, pon cara de lo domino, todo esto, todo esto no es mío. Pero, entonces, por ejemplo, la habitación para los novios, si desean quedarse ahí, se llama Lujuria. Entonces, todo esto es justamente como para, bueno, pues ya te vas a destruir, ¿no? A gusto después de la boda, pues te quedas ahí. Y aparte tienen ya, o sea, su cosecha, ha empezado desde el 2013, 2005, ya los vinitos, todo. Entonces, es un lugar fabuloso y con esta propuesta de sus vinos, que tienen que conocerlos. O sea, haciendo San José la vista, cuando vean estos vinos, denle un chance. Creo que es una cuestión muy, muy rica consumir local. No es tan mal, se los aclaro, porque sí luego hay unos vinos así extraños, pero no. Estos están buenos, van carados, van garantizados. Y aparte, comimos ahí y está muy bueno con el chef Gunther Young. Entonces, nos dio un cevichito, un cevichito caribe, después un filete con aguajillo ancho, bla, 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 bla. Y un postre de brownie con chile ancho en polvo de pistaches. Entonces, qué cosa tan maravillosa, aparte de esto de que no solo se esperan a que, ay, voy a la boda o cosas así. Mira, aquí estoy con la directora, Jimena, que por azar es del destino, ya la conocía. Es muy querida amiga de otra querida persona para mí, Carlita Huerta. Y entonces, tú puedes ir o escribes o cosas así, o para que te den una cata, te den el recorrido. Si quieres ver incluso tu cumpleaños o cosas así, o que te renten la casa, al menos para una fiesta salvaje. Creo que es una buena opción. Bueno, pero me parece una buena opción de que en lugar que dices, estoy en tu cumpleaños, ¿qué haces? O sea, ya dices, bueno, vámonos. Sí, nos ponemos un tapón probando los vinos, pero ya te quedas ahí, ya no tienes que conducir y cosas así. Pero es totalmente de acuerdo. Entonces, eso está muy padre, y por ejemplo, te da el recorrido, el sommelier, ahí está Diego López. Si es Diego López, si no se me fueron las cabras. Diego López, que te dé ahí tu recorrido, te cuenta de las uvas. Y por cierto, van a estar, están por hacer también su aceite de oliva. Entonces, creo que es una increíble opción, desde para ir a comer, conocer, o si te vas un día, o te estás quedando en San Miguel, pues vas, lo visitas. O sea, tienen distintos precios muy accesibles y decentes, la verdad, porque si hay unos sitios que dices, oh, por Dios, mis ojos. No, tienen distintos paquetitos. Entonces, creo que es una muy buena opción. Entonces, esto del etnoturismo. No sé qué darse una vuelta, porque San Miguel tiene muchas, muchas cosas. La gastronomía, como tú lo mencionas, los hoteles boutique, afortunadamente, ofrecen una diversidad impresionante. Y obviamente, los vinos, o sea, esta nueva ruta que se descubre de lo que es en Guanajuato, y que obviamente permea hacia esta zona turística, que es de las más visitadas. Oye, pues ya nos tenemos que ir, ya nos ganó el tiempo, Chabela. Entonces, este, no, un gusto, un gusto este. No, te falta la botella de, ¿qué tomaba? ¿Tequila o mezcal? Tequila, ¿verdad? Y me dan agua, o sea. Agua, hello, bueno, para la próxima. Bueno, este, un gusto, esta falía, y nos estamos viendo aquí en la sección del Buen Diente, aquí en La Buena Vida, soy Roberto Llanes, pásenla muy bien, bye. ¡Sean felices! ¡Sean felices! ¡Sean felices! Radiotv.mx presentó